Como recordaréis, la pasada semana, cuando di a conocer la programación cultural para la primera mitad del mes de mayo, hablé de una exposición que se va a inaugurar el próximo día 11, aquí en el Centro Cultural Gómez Tortosa, de pinturas realizadas por don Rafael Alverola. Bien, hoy quiero incidir en esa exposición, puesto que, aunque en los años 80 se realizó una exposición de trabajos de este mismo autor, en esta ocasión vamos a poder disfrutar de una exposición todavía mayor de trabajos que nunca habían podido ser recopilados para mostrar al público en general en todo su conjunto. Rafael Alverola, todos lo sabréis y no os lo recuerdo, fue uno de los mejores acuarelistas en su época, nacido en Novelda en el año 1846, pero con una afición al dibujo desde siempre, yo creo que desde su infancia, tuvo esa afición por el dibujo. Rafael Alverola cursó sus estudios en distintas academias, como puede ser la Academia de San Carlos en Valencia y en la Academia de San Fernando en Madrid, y en todas ellas obtuvo unas excelentes calificaciones académicas. Además, en Madrid fue fundador de la Sociedad de Acuarelistas y expuso en diversas ocasiones en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ciudad en la que pasó gran parte de su vida junto a la ciudad de Novelda. Aquí en Novelda hemos podido recopilar una serie de trabajos que Rafael Alverola dedicó, a lo que era su íntimo amigo, Francisco Esteban, que también era de aquí de Novelda. Rafael Alverola no tuvo descendencia, no tuvo descendientes, y por lo tanto, las obras que se van a poder exponer no pertenecen a la familia de Rafael Alverola, sino que pertenecen a descendientes, a familiares de Francisco Esteban, que han, gentilmente, y hay que darles las gracias, han cedido para poder realizar esta muestra de uno de los acuarelistas, como he dicho, más importantes de su época, noveldero de nacimiento, también falleció aquí en Novelda, y uno de los que posiblemente menos sepamos, aunque hayamos oído hablar de él, porque sabéis que hace unos años se organizaba por el ayuntamiento una Bienal de Pintura que llevaba su nombre, la Bienal de Pintura Rafael Alverola. Además de los descendientes de don Francisco Esteban, que han cedido trabajos de Rafael Alverola para esta exposición, también se van a mostrar dos trabajos que han sido cedidos por un particular, por una familia de la localidad de Novelda, de la que no quiero decir qué familia en concreto es, no por nada, sino porque, como ahora mismo yo no cuento con la autorización, como para poder decirlo, no me atrevo a dar el nombre de esta familia. En definitiva, yo creo que estamos ante una exposición importante de un nobeldense que podíamos calificar también como nobeldense, nobeldero ilustre, que hasta hace muy poco ha estado también la exposición suya de sus trabajos expuesta en Valencia, es decir, que tiene cierta repercusión dentro del mundo de la Pinacoteca, dentro del mundo de la pintura, y que creo que aquí en Novelda, independientemente fuera de aquella bienal que he nombrado antes, no se le ha dado la relevancia que merece Rafael Alverola. Por lo tanto, quiero invitar a todos los ciudadanos a que, desde el próximo día 11 de mayo al próximo 2 de junio, aquí en el Centro Cultural Gómez Tortosa, en la sala de exposiciones del Centro Cultural Gómez Tortosa, puedan visitar y disfrutar una exposición, como he dicho, creo que importante y que puede ser muy atractiva, más viniendo de alguien de nuestra localidad.